En primer lugar, es necesario que existan organismos responsables de generar información estadística y geográfica a escala subnacional. Creo que eso es algo que ya no podemos discutir más, es indispensable, el propio INEGI reconoce que su función es a nivel nacional y necesita también de aliados estratégicos en los estados para provocar mejores estadísticas y para eso son los organismos subnacionales. Sabemos que no todas las entidades federativas tienen este tipo de organismos, en algunos casos es una dirección dentro de una secretaría, en otros alguna coordinación con el INEGI y cuentan con un comité estatal de información estadística y geográfica sin tener un área específica que genere o analice este tipo de información. Bueno, esa es la realidad. Por eso quiero exponer brevemente que en el IEJ, que es un Instituto de Información Estadística y Geográfica para Jalisco, es un organismo público descentralizado, esa es la figura jurídica que se decidió para esta entidad federativa, que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, está sectorizado en esta administración a la Secretaría General de Gobierno, se creó a través de la fusión de tres organismos en la administración pasada con Aristóteles Sandoval y se había sectorizado a la Secretaría de Planación, Administración y Finanzas, una supersecretaría que en esta administración se desintegró y bueno, ha llevado esos vaivén. Este organismo, el IEJ, es el resultado del Consejo Estatal de Población, del Sistema de Información Jalisco, un área vinculada a temas de economía, y al Instituto de Información Territorial, que tiene que ver con los mapas y la parte del territorio. Ahora el IEJ es un organismo de consulta, tanto para las dependencias estatales y municipales, pero también para las cámaras empresariales, para la academia y la sociedad en general. Ese es un poco el giro que le hemos dado en esta administración, no es una oficina que despache información para el titular del Poder Ejecutivo, ni para los secretarios o coordinadores en este caso, sino que buscamos que la presencia de la información se dé a la generalidad de las personas. Los funcionarios la pueden tomar, pero también quienes hacen política, pero también quienes se dedican a la academia, pero quienes también hacen trabajos de investigación, el periodismo que es sin duda un centro relevante en estos órganos de información para poder darle contexto a lo que se está informando. Ahora generamos información propia y elaboramos análisis y estudios especializados con información de otras fuentes. Las materias que abordamos es gobierno, seguridad y justicia, la parte sociodemográfica, económica y financiera y geográfica ambiental. Nuestra tarea es mejorar la cultura de la información, brindando asesoría y capacitación, y haciendo análisis y recomendaciones sobre las políticas de manejo, actualización, mantenimiento, digitalización y sistematización de la información estadística. No hacemos políticas públicas, no valoramos si algo está bien o está mal, simplemente tratamos de que la información se pueda generar de una manera adecuada, que se pueda actualizar, que se mantenga, que se resguarde, que se digitalice, que se pueda utilizar, que tenga un valor estadístico. Hay mucha información que se genera, que se desperdicia y no se pueden tomar decisiones. Si logramos incidir técnicamente en esa información, pues vamos a lograr mejorar la decisión de quienes tienen que tomar las decisiones. Aunque la finalidad del instituto es muy relevante, una realidad es que en muchas dependencias no se ha dimensionado aún la importancia de contar con información estadística y geográfica, y la utilidad para la institución y para las personas que en lo general la requieren. O sea, no hay, por ejemplo, dentro de los municipios la conciencia igual, dependiendo del tamaño del municipio y de la importancia que le dé el alcalde, es la manera en la que van a generar o resguardar información. Igual en el Poder Legislativo, en ocasiones no hay estadísticas dentro del Poder Legislativo para tomar decisiones. En el Poder Judicial, que es sin duda de mayor relevancia contar con datos estadísticos sobre cuántas personas entran en un procedimiento, cómo resuelven los jueces, si les revisan una resolución a un juez, cómo resuelve el que revisa. No hay una lupa de estadística frente al Poder Judicial y bueno, no podemos pretender que cambien las instituciones si no logramos incluir esta temática. El IEG está normado por una ley orgánica que establece el funcionamiento y atribuciones del instituto, pero no establece la obligatoriedad para que las dependencias del gobierno proporcionen datos. O sea, hay una ley que le da vigencia al instituto, pero por ley las dependencias no tienen que informar al instituto. Hay una ley federal, informan lo que el Inegi para el Inegi es relevante, pero ni los municipios, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Judicial, ni todas las dependencias del Ejecutivo, ni los organismos autónomos, el de derechos humanos, el de transparencia, el Instituto Electoral, se ven obligados a generar o darle información para que se pueda procesar y difundir de manera adecuada en términos de estadística. No hay en todas las dependencias una conciencia de lo relevante, que es generar sus registros administrativos con una estructura que permita obtener información estadística de calidad, que es algo que ya mencionaba, para que sus decisiones puedan estar enfocadas en la realidad. Por eso es necesaria la existencia de una ley estatal de información estadística y geográfica que establezca esta obligatoriedad. O sea, se está trabajando en el diseño de una ley para proponer la discusión de manera colegiada, pero no sería un intento aislado. La intención de este foro es que sea una ley discutida a nivel nacional. ¿Cómo podemos incidir en los estados, en la legislación federal, en alguna reforma, un ajuste a la reforma constitucional que le da la autonomía al INEGI, para que se pueda desenvolver en cascada esta lógica de organismos subnacionales con autonomía? Si lo planteamos a nivel nacional, sí, es pertinente que existan institutos autónomos en cada estado y se forme un nuevo modelo de sistema nacional de información estadística y geográfica. Un ejemplo de su funcionamiento lo tenemos en los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción que están establecidos en la Constitución desde ya hace algunos años. En julio del 2018, el INEGI se convirtió en un organismo constitucional autónomo. Estos 14 años de experiencia nos indican que la autonomía es un principio replicable en los estados, ya que genera credibilidad en la sociedad que valora el principio de independencia, algo que ya se ha mencionado aquí en la mesa. La autonomía abona a la sociedad democrática, pues ofrece datos oportunos, confiables, para que los ciudadanos tengan más conocimiento profundo de la situación económica, demográfica, social y ambiental del país. A partir de mi experiencia en la construcción y consolidación del Instituto de Transparencia, que fue un organismo autónomo, puedo concluir con toda autoridad que me da haber dirigido a esa institución, que la autonomía provoca que las instituciones se fortalezcan. Y en este caso, en materia de transparencia, obligó a que los sujetos obligados documentaran sus actividades para dar constancia a su trabajo. Si le damos autonomía a las instancias generadoras de estadística, pues habrá una fortaleza en los registros administrativos y obligará a las dependencias a generar más y mejores registros administrativos. Mientras que la información estadística ha facilitado el acceso a la información oportuna, indispensable para el quehacer diario de la población, lograr la autonomía de los organismos estatales generadores de estadística sería un gran acierto y un paso muy significativo para la democracia. Por eso estaremos presentando, mencionaba, una iniciativa de ley, para que el Estado tenga su ley estatal de información estadística y geográfica, y establezca la obligación de las dependencias para colaborar en la generación de información. ¡Gracias!